Hoy vamos a mantener un encuentro con expertos de prestigio nacionales e incluso de carácter internacional que nos han sugerido los propios expertos y profesionales que están trabajando durante años en el Parque Arqueológico del Molinete para tener mayores garantías a día de hoy de todo lo que nos va llegando y que tenemos que ir analizando y tomar nuevas decisiones en las excavaciones, futuras excavaciones que vamos a acometer en los próximos meses en el Molinete. Las cosas se han hecho bien siempre en el Molinete. Las actuaciones de los técnicos profesionales han sido ejemplares. Incluso han sido reconocidas desde el principio por premios nacionales e internacionales. Hay que recordar precisamente que tuvimos un premio nacional por las excavaciones en materia de restauración y actualmente también se va a conceder un premio de arquitectura por el Museo del Foro Romano. Siempre nos han puesto de ejemplo en cualquier congreso, en cualquier ciudad de España, de Europa, por cómo se está trabajando con el patrimonio y con la arqueología en Cartagena. Y eso no podemos dejar que nadie lo discuta. En Cartagena siempre se ha actuado con el máximo respeto al patrimonio y así seguirá haciendo. Les recuerdo que en breve empezaremos las campañas de excavación en el Parque Arqueológico del Molinete, continuando con el trabajo que ya se ha desarrollado y que esta mañana también podremos recibir la opinión de estos expertos de dónde creen que tienen que hacerse y bueno, ese análisis necesario para que los políticos podamos tomar decisiones. Les dijimos que para excavar en el Parque Arqueológico del Molinete no estaban convocadas las ayudas del Ministerio de Cultura a día de hoy. Sin embargo, que sí que van a salir otras ayudas más adelante y a esas optaremos. De verdad, cualquier cartagenero o cualquier turista que nos visite sabe que se está recuperando el mayor patrimonio arqueológico en el centro de Cartagena y que así seguirá siendo. El equipo de gobierno se comprometió a crear una comisión técnica multidisciplinar donde van a participar profesionales de todos los ámbitos y con un gran prestigio. Y me gustaría destacar a toda la ciudadanía que este equipo lo que va a hacer es ayudar a tomar decisiones y, dicho de otro modo, toda actuación que no venga avalada por esta comisión técnica no se hará. Pero es que Cartagena lo ha hecho siempre así y como muestra de cómo tratamos la arqueología y cómo va a seguir siendo la seña de identidad de este gobierno, la forma en la que protegemos y salvaguardamos y ponemos en valor nuestra riqueza patrimonial, es un ejemplo el Teatro Romano, el Barrio del Foro Romano o, por ejemplo, con su gran museo, os está viendo también en los pasos que estamos dando en cómo trabajamos el anfiteatro romano. ¡Gracias!